¡Y hoy vamos a hablar sobre la profesión! Bienvenidos todos una vez más Nacho Cabrera Locutor Voice Talent. ¿Quieres convertirte realmente en un profesional? Hasta el momento lo has intentado una y mil veces, no has conseguido determinadas oportunidades. Vamos sin ningún tipo de vueltas a entrar en detalle en dónde, cómo, cuándo y por qué. En primer lugar muchas personas hoy día, chicos sobre todo, pero también hay adultos no tienen ni siquiera un correo electrónico, no tienen tampoco un sitio web. ¿Por qué estoy empezando por ese punto? Para no dar ningún tipo de vueltas, para atacar uno de los problemas. Dejo de lado lo que es obviamente la formación vocal, el que estudies en una academia, que te formes con un profesional idóneo, que tomes clases. No estoy empezando por ese lado porque es obvio y tienes que hacerlo. Pero hay muchos otros detalles que están debajo de eso y por los cuales a veces uno no termina brillando o no termina dando con las oportunidades porque ni siquiera los ha visualizado claramente. Dentro del mundo profesional es mínimo requisito tener una cuenta de correo electrónico. Sé perfectamente que muchos están tras los pasos de Facebook o que utilizan otras redes sociales o que bueno pero tengo snapchat. No tiene nada que ver. No puedes dejar de tener una cuenta de correo electrónico para que los estudios principales y más importantes del mundo se comuniquen contigo porque probablemente no lo harán por Facebook. Aunque puede haber alguna excepción. No dejes de tener una cuenta de correo electrónico. Segundo punto sumamente importante puedes tener también Facebook o tener otras redes para explotar. Está perfecto pero ten tu página web. Sobre esto también hay muchos especialistas que están dando su opinión respecto a qué pasaría si mañana Facebook cambia sus políticas como las viene cambiando constantemente. Qué pasaría si YouTube también las cambia y por x motivo no puedes publicar o te sancionaron o van a poner publicidad de otro tipo o tienes que pagar una cifra. Te quedas sin nada. Te quedas sin contacto. Tienes que asistir a otra red social. Por otro lado la ventaja de tener tu propio sitio es lo manejas tú. Es tu ventanilla. Es tu vidriera personal. Facebook es una vidriera compartida que da mucho resultado y se interconecta pero nunca es tu comercio. Facebook es de Mark Zuckerberg, de sus asociados y de otros. YouTube es de fulanito y menganita y de Google pero no eres tú. Tú al pagar por un sitio personal estás diciendo este es mi local. Aquí mando yo y establezco las pautas y eso indirectamente se lo estás comunicando al mundo y sobre todo a las empresas. Estamos hablando de quieres compartirte y quieres dar ese paso y ese escalón. Bien hazlo. Punto número 3 y aquí vamos al tema de la voz. Hay quienes chicas chicos y también grandes se empiezan como a enseguecer por el hecho de qué lindo hacer tal voz o qué lindo representar a fulana mengana en tal papel o qué lindo ser la voz de tal o cual marca o empresa o medio de comunicación. Eso es una consecuencia pero no es la primera parte puede pasar puede pasar como dicen también suerte de principiantes que algunos obtengan un gran papel o una gran oportunidad de la primera vez pero en general todas esas cosas son una consecuencia de todo esto que vengo mencionando anteriormente. La formación profesional constante, el saber manejarte con los clientes, el saber idiomas, el tener tu propio sitio web, el cómo te relacionas también con tus clientes y con tus amigos y cómo te manejas en las redes sociales etcétera etcétera y todo eso es una consecuencia obtienes aprobación obtienes reconocimiento empresarial te dan determinadas oportunidades los clientes confían en ti y quieren una continuidad pero no es me planteo en primero deme algo de me quiero grabar con fulano yo yo soy la voz de tu eres tu voz y ese es otro detalle muy importante grandes del doblaje han dado justamente esto este punto que voy a comentar ahora que puede ser halagador o puede que no lo sea fíjate a veces nos mareamos porque siempre estamos buscando ser alguien que representa algo así yo soy la voz de no voy a nombrar ahora nada porque no voy a sacar cartel con eso pero soy la voz de x comercial y de x marca pero en realidad yo soy mi voz mi voz es mía y no me quiero meter tampoco temas muy filosóficos pero yo soy yo entonces presto mi voz y que quiero decir con esto que no estoy poniendo y no estoy alterando el orden normal de las cosas no estoy anteponiendo a la marca o el personaje antes que yo porque y no es una cuestión meramente egoísta es para que entiendas que si tú solamente antepones el logro y el haber conseguido equis cosa mañana no la tienes y no eres nadie y eso no es así no solamente no es así porque te quita valor sino porque de verdad no es así tú ya estás completa y completo tienes tu voz tienes tu cabeza tu intelecto y vas a poder salir adelante con el producto a b c o d o representando a la marca a b c o al personaje principal o último de una tira así que tú eres tú y eres tu voz y tienes logros como consecuencia repasemos estos detalles importantes entonces saber escribir y redactar un mail por favor si tienes algún tipo de dificultades con las faltas de ortografía hay muchos correctores ya que te gusta y estás aquí en internet estás navegando en vez de dedicarle algunos minutos más a ver otro tipo de contenidos entra a un corrector en línea y pon tu texto si es que tienes alguna falta o no sabes bien cómo escribirlo busca también información sobre cómo redactar un mail porque cuando quieres llegarle a determinadas empresas tienes que saber redactarlo no puedes escribir de cualquier forma o poniendo todo con letras k o q de cualquier manera o comiéndote algunas letras o faltando todos los tildes o otra cosa verdaderamente importante es tener los contactos o tomarte la molestia de establecer el nexo con algunas personas que determinan las decisiones porque por razones obvias tienes que llegar con un nombre y apellido no solamente tuyo sino a quién me dirijo no es como decimos aquí tiro a la marchanta tiro a ver qué pasa así a ciegas tiro cualquier cosa y veo que no busca información interésate a ver dónde hay determinado estudio de grabación donde hay determinada productora de doblaje donde hay determinada agencia de publicidad y quienes pueden estar detrás de ellas para contactarte y recuerda que humanamente estableces el vínculo cuanto mejor sea la relación humana vas a obtener también mejores resultados no solamente en lo profesional porque te van a derivar alguno de sus trabajos o mejores trabajos sino porque aunque no te los deriven vas a dejar tu mejor imagen eso tarde o temprano te abrirá puertas espero haberte ayudado con todo esto porque es sumamente importante tal vez en algunos casos estén pensando pero ya a mí solamente me gustan los tips que me dicen cómo tengo que poner la voz así así eso solamente te lleva a reproducir un sonido pero puede que no te abra ninguna puerta tienes que completar todo para ser un profesional hay que saber poner la lengua abrir la boca mover los labios colocar los dientes correctamente manejar las cuerdas vocales bla 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 y saber redactar un mail enviarlo contactarse con personas edificar un perfil profesional tener su página web etcétera etcétera así que a mí me gustan los datos que 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 me